Pues no tengo mucha información, pero sí son intereses que hay en todos los países. Es el conservadurismo que impera y que actúa de manera irresponsable. Y es el doble discurso, siempre. Hablar de la libertad, hablar de la democracia, pero ellos son autoritarios y antidemocráticos, y violentos. Y agreguen algo que es lo que los mueve, son muy corruptos. Es que el dinero es la mamá y el papá del diablo. Hidalgo decía, cuando lo estaban juzgando los oligarcas, ustedes actúan así porque su único Dios es el dinero.